hola hola les voy a enseñar ahorita rapidito como me pinto con los productos de cn james ahorita ya me puse mi crema correctora que nomas me la puse en la cara y atraía crema pero quería enseñarles antes de aplicarme la lo que me echo no me echo tanto que son creo que es una pompita y media la que la que saco de ahí y con una esponja mojada húmeda porque la tengo que exprimir muy bien me empiezo a aplicar mi base ok me lo hago así como toquecitos y me empieza a corregir todas mis imperfecciones con este todo le quita lo rojo te quita las manchitas del sol alguna que otra mancha café que tengas aunque alcanzan a ver ya la diferencia a mí yo sé que traigo ahí pero miren en la diferencia que empieza a cubrir y esta no es la la base con como le dicen no es la base for coverage que es cobertura completa esta es una base que puedes añadir o seguir aplicando te depende de la cobertura que tú quieras entonces si quieres una cobertura ligera no más te pones como yo así poquito y de los de difuminas con una esponjita o con una brocha yo aquí tengo una brocha tengo días que hago con la brocha me pinto con la brocha y hay días que me encanta como me dejan el maquillaje la esponjita así que depende de lo que ustedes se sientan más cómodos cómodas en aplicarse su maquillaje es como se les va a ser más fácil ok así que yo ahorita ya me puse mi cobertura lo que y ya ya si quisiera más cobertura me echo otra vez tantito más y le sigo aplicando que ahorita me voy a hacer mis cejas voy a poner pausa para que no se haga muy grande el vídeo ok ok ya me hice esta ceja y ahorita les voy a enseñar cómo me hago la otra agarro una brochita de estas delgaditas y uso mi sombra a rustic brown ahorita le quite la tapita de aquí uno que un sellador que no hace que salga mucha sombra pero como ya se me está acabando se lo quite y miren toda la sombra que me queda así que no tiren sus sombras cuando crean que ya no tienen todavía tiene si le quita uno la tapadera de en medio de la tapadera y el tubito ok eso empiezo a peinar me la yo sé que hay otras maneras de hacerlos pero así es como yo me la hago y me empiezo a peinar mis cejas con él a mí como el peli los pelitos van para arriba pues le tallo para arriba y va empalado lo voy tallando para la vida está mi 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 ceja la puedes rellenar tantito más si quieres pero y como no voy a ningún lado nomás no estoy pintando nomás para hacer el vídeo para mí está bien así nomás ok yo tengo también un producto que hace que crezcan las pestañas de nuevo que este producto tiene un ingrediente que se llama cap exo y ese ingrediente hace que crezcan sus cejas para atrás si se sacaron las cejas como yo en la escuela cuando estaban jóvenes ya no les crecen igual así que este es un producto increíble que te lo peinas ya que te las pintes o antes como tú quieras como se te haga más fácil y es un gel que te las peinas y se queda como tiecito como un gel de pelo pero con ese gel es el ingrediente o el producto que va a hacer que te crezcan las pestañas yo tenía las pestañas tan de pestañas cejas tan delgaditas que me empezaron a crecer así que si sirve ok ese ingrediente es el mismo ingrediente que tienen nuestras nuestros rímen y nuestra base antes del rímen y eso hace que crezcan tus pestañas yo ya las tenía tan bonitas pero hace poquito me hice un permanente en mis pestañas que me las dejó tan feo yo pensé que me iban a quedar igual de bonitas o mejor dije o si las tengo ya bonitas con con el permanente me las van a enchinar y me va a quedar perfecto pues no se me cayeron así que empecé otra vez o siempre ya se he hecho esto que he usado las dos la base y la el rímen así que otra vez empecé a crecer mis pestañas ok ahorita rapidito me voy a hacer un ojo de con sombra y luego les enseño cómo hacer el otro ok ok ahorita ya me puse mi sombra de base que es una amarillita rosita naranjadita se llama pichos y ese ya me la puse en todo el ojo pero ahorita les quiero enseñar una que se llama bandana shimmer que no tenemos ya este color pero si quisieran algo similar yo les puedo ayudar a encontrarlo que este me lo voy a poner aquí en la pura esquinita se ve medio intenso pero como es crema se va a difuminar y se va a ver diferente ok le empiezo a dar toquecitos y luego empiezo a darle vaya ipad para atrás y para adelante se puede decir o para y le empiezo a dar hasta que se difumine como a mí me guste ok si quieres más tantito color puedes hacértelo hasta acá abajo para qué se vea un informado el ojo abajo y arriba que voy a echarme un poquito más este color siempre me ha gustado estas sombras se pueden usar como delineador como ya vieron me las puse en las cejas como sombras como chapetes hasta como el labial ok si se lo pueden hacer como el labial ok ahí está hasta ahí quiero y como yo tengo el ojo como encapuchado que se me viene ya está pedazo de piel abajo trato de ponerme la sombra arriba para que se pueda ver cuando se abra el ojo miren eso no sé si alcancen a ver pero cuando cuando acabe van a ver ok ok hasta ahí puedes dejártelo ahorita voy a enseñarles cómo hacerme un delineador para que puedan hacérselo ustedes también ya me hice este delineador con mi otra sombra onyx así que agarro una brochita de esas chiquititas agarro un poquito de producto de aquí de aquí de la misma pincelito y empiezo ok empiezo aquí en medio me muestra aquí abajo porque no puedo hacerlo en el teléfono aquí y le empiezo a dar lo más cerquitos que puedo a mí pestañas ok miren eso aunque se ve que está medio voy a echarme un poquito más voy a empezarle de aquí abajo me iba a echar sombra café y se me olvidó ya que acorde con la cordilla traía esta negra ok pero puedes hacérselo con café el color café también me encanta como me quedan mis sombras ok puedes dejártelo ahí o si quieres una colita puedes hacerle como que si vas a pintarte aquí abajo las pestañas de aquí mismo agarras la linita en eso y luego no lo agarras desde aquí arriba empieza aquí abajo medio abajo y empieza a conectarla al otro lado así alcanzan a ver ven eso algo así a mí no me gusta tan tanta colita como que el detalle ya le me queda como como siempre me lo hago ok ok ahí se va hasta ahí quiero yo ok ok ahorita me voy a hacer este otro lado acomodármelo y luego regreso ok ahorita ya me difuminé poquito mi delineador porque no me gustó así que nomás le empecé a agarrar con una brochita y le difuminé y me puse aquí abajo otra vez la sombra bandana shimmer traigo ahorita la base de pestañas no sé si alcanzan a ver que mis pestañas están blancas porque me puse la base y ahorita me voy a poner el rim en arriba para que miren la diferencia ok espérame un poquito ya tengo unas pestañas ya tengo unas pestañas un ojo con mis pestañas ahorita sigue el otro para que miren qué bonito quedan ok ok este es el contra el agua el rim en contra el agua lo voy a pintar aquí abajo porque luego me manchó arriba en el ojo ok me puse poquito café en mi línea de agua y el color carne el no carne en este se llama este bandana semana ok no me traje mi enchinador así que ahorita no están muy chinitos en estos años pero ven eso qué bonito me quedan a ver no sé si se alcancen a ver desde la que se ve mejor pero miren qué bonitas me están creciendo de nuevo porque les digo que se me habían caído casi todas mis pestañas con la este permanente de pestañas que me hicieron ok y luego les digo quién me lo hizo ok aquí está las pestañas nunca me pinto las pestañas de abajo porque siempre se me juntan las dos pestañas y no me gusta cómo se siente eso ok si ustedes se pintan abajo las pestañas está perfecto pero yo no ahora voy a usar el mismo la misma sombra que usé para mis ojos para mi rubor ok van a ver y sabe que anda mi pájaro como loco siempre cuando empiezo a hacer videos cuando empieza a hacer esto como que se me olvidó miren aprieta mi brocha y empiezo a tallarle para arriba hacia el pelo hasta la oreja miren eso no se alcancen a ver porque está muy fuerte el sol pero es un color tan bonito que si tienen ojos verdes o marrañosos o como le digan les van a resaltar más ok ok hay otro pedazo otro lado y le tallo le tallo para arriba para la oreja y trato de que no se me vea para abajo y voy a la vez este color queda tan bonito ok so tengo que prender la luz esta porque no se ve muy bien edad y la luz del sol está muy tan encandila mucho ok so me voy a poner otra vez como siempre les he dicho que me encanta traer chapetes yo sé que tiene uno que ponerse los bajito no tan fuerte pero a mí me encanta los chapetes no sé siento que le da color a la cara y te hace sentir y ver saludable ok 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 so ya acabé mi mi cara ahorita voy a echarme un poquito de de contura arriba porque me veo muy 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 frentona como siempre ah donde lo dejo ah ah si no no hay de pasistas voy a poner poquito aquí arriba y aquí abajo y la papada como siempre y poquito aquí en la nariz ok y no sé muy bien hacerlo así que no me juzguen ok lo voy a hacer con el otro lado de mi bocha voy a ponérmelo para arriba y luego esto para abajo difuminan difuminan muy bien aquí para abajo ok en eso estas sombras van para arriba y este es una un corrector que tengo ok y ahí quedó ok sobre un poquito sombras en mi frente no sé no sé si alcanzan a ver mi mi cara pero bueno dios quiera que sí ahorita voy a escoger que labial ponerme no sé si ponerme a ver uno de estos dos este se llama madera topaz este se llama nude pink y este se llama charm uno de estos me encanta el goldenberry también se me hace muy 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 bonito que es uno de mis favoritos o quieren que me ponga uno neutral ok ahorita voy a ver cual quieren ok madera topaz me voy a poner me voy a limpiar mi boca porque ya traía brillo y también traía pintura ok siempre siempre traten de limpiarse si se van a poner Senegens o Lipsense limpiense la boca bien con con una toallita y que esté seca ok no va va no nada ok dejen poner pausa para prender la luz ok escogí madera topaz porque se me hace como que me protege más a mi camisa ok ok y siempre empiezo con una X acá arriba mi primer capa lexy primer capa ok ahí va un caballo afuera así que si empieza mi perro es porque ya lo vio ok ahí va segunda y tercera y ahí está mi capa de madera topaz ok me voy a poner de tienen que dejar que se seque muy bien me voy a poner el brillo mate porque no tengo ni uno de los otros aquí conmigo ok traten de dejar que se seque todo porque si no se le va a quedar en su brochita ok y ahí va y ahí quedó miran mis ojos les voy a enseñar rapidito lo que usé 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 mi crema correctadora y luego usé que más usé mis cejas una sombra luego usé mi sombra a peaches que son dos sombras y luego usé esta otra sombra que se llama este bandana ok estas sombras es esta estas sombras se pueden usar para tanta cosa que con tres sombras que tengas puedes hacer tanto look ok look este lo usé como chapete lo usé para mis cejas a mi para mis mi sombra usé aquí abajo y luego usé este para mis cejas y para aquí abajo también ok usé otra sombra negra para mi delineador que también se puede usar como si quieres hacer tu smokey eye puedes difuminarla y hacer tu smokey eye ok usé cuatro sombras el corrector de crema usé mis dos para mis pestañas que será que es la base y la pestaña y usé mi labial es todo lo que usé así que si quieren un look o un este un nuevo look para tu bolsa se me olvidó que más usé usé este para mis cejas para que me crezcan ok si quieren una transformación con su para su bolsa de maquillaje para este año nuevo avísenme y yo les ayudo a escoger sus sombras que más les van a ayudar a hacer usadas para muchas cosas y no tienen que hacer tantas sombras pueden hacer dos sombras tu corrector tu base y tu tu rimel con esto puedes hacer tantos looks y todo esto tiene anti vejez así que si tus pinturas tienen ingredientes que van a hacer tu piel más bien o le van a ayudar a tu piel porque no usar productos que les hacen bien a tu piel ok avísenme si gustan algo si les gustó algo si tienen alguna pregunta si quieren ordenar algún producto este está 45 y este me dura unos 4 meses las sombras me duran casi un año este me dura casi 5 o 6 meses porque lo uso todo el tiempo diario es mi go to y mis labiales me duran hasta 8 meses ok usándolo diario así que no uso diario la misma el mismo color así que uno te va a durar muchísimo ok si les gustó algo avísenme estoy en facebook estoy en instagram classy lips boutique ahí dejen mi mensaje y yo les ayudo a conseguir todo esto o si quieren ayudarme a vender o vender no ayudarme hacer su propio negocio y hacer todo esto para ustedes ahorita tenemos un programa que se llama kiss and tell que es como para clientes preferidos que te ayudan a tener descuentos por todo un año es gratis así que si quieren registrarse es gratis todo un año con este nuevas les mandan muestras les mandan un libro cada vez que ordenan les dan 10% de descuento así que si quisieran registrarse en eso también pueden avísenme aquí está mi sombra ok este me lo hice antier que no me lo he quitado pero ya saben esto no se me cae para nada miren nada 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 se me cae ok así que todos toda esta pintura todo este maquillaje es de larga duración es contra el agua y a la vez está ayudando tu piel a que se vea mejor bye y gracias adiós